Este martes en Karadashi Seguí las órdenes de Neshted, hice lo que él me ordenó Hola, no se puede evadir la muerte, ¿cierto? Descansen, contare a la persona que hizo esto Martes 18.40, Karadashi, una historia de amor imposible en Bolivisión Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT